Amor, ¿y qué tú haces sentada ahí y todavía tú no has cocinado? Bueno, se fue el gas y yo no voy a cocinar en leña, yo lo siento. Pero mi amor, cocinar en leña es lo mejor. ¿Qué tiene de malo que tú no puedes cocinar en leña? Bueno, lo que tiene de malo es que yo no me voy a dañar mis uñas y ni me voy a ensuciar mi cabello, yo lo siento por ti. Dios mío, pero mi amor, tú tienes que entender que hay gente que se van de este país y vienen rápido nada más para comerse la comida en leña aquí en el campo. Bueno, pero esos son ellos, además ellos no la cocinan, ellos la compran cocinadas en leña. Si tú quieres que yo te cocine, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? Echar el gas. Dios mío, pero no tiene que ver cosas. Yo no voy a echar el gas porque tú sabes que yo no tengo dinero y el dinero que yo tenía te lo di a ti para ir al salón. Claro, porque es que tú quieres que yo ande toda sucia. No, mi amor, yo tengo que andar bonita y bien arreglada. Ah, tú tienes que andar bien bonita y bien arreglada, entonces tú no vas a cocinar en leña, ¿no es verdad? Claro que no. Está bien, tú no vas a cocinar en leña, está bien. Está bien. Bueno, y se enoja entonces. Si claro que él quiere, cocinar en leña yo, está muy feo él. Dios mío, Bruno tiene que ver cosas con esta mujer. Yo cansado que llego aquí a casa de trabajar, cansado, y pienso comerme un poco de comida. Y esta mujer todavía son la hora que no ha cocinado, sentada ahí arreglándose la uña. Entonces yo no sé para qué yo le hice a ella esa cocina. No sé para qué yo le busco la leña. Ah, que se fue el gas. Pero si no hay gas, cocina en leña, que a mí me gusta la comida en leña. No, ella se pone a arreglarse la uña. Uno tiene que ver cosas con esta mujer. Guau, Dios mío. Cuñada, discúlpeme. ¿Cómo está? Bien, bien. Mira, me da un poquito de vergüenza, pero yo vine a ver si usted tenía algo de comida, si le había sobrado, porque allá no tengo nada, se acabó todo. Ay, cuñada. Cuñada, bueno, yo lo lamento mucho, pero yo no he cocinado, ¿no? Aquí se fue el gas. Ah, se fue el gas. Pero ¿y por qué usted no cocina entonces aquí en la cocinita que le hizo a mi hermano? Porque ahí usted puede adelantar la comida. Yo, cocinar en leña, no, pero usted te pasa. Pero eso no es nada. Es que no, cuñada. Míreme, míreme mis uñas, míreme mi pelo. Yo no me voy a poner a cocinar en leña, yo lo siento mucho. Mire, cuñada, usted está muy equivocada. La mujer tiene que resolver como pueda, porque un hombre que venga de trabajar, que venga con hambre, quiere encontrar su comida ahí, lo mínimo que usted puede hacer es hacer el esfuerzo de guardarle su comida hecha. Mire, cuñada, no me venga a hablar cosas aquí. Está igualita que su hermano. Yo le dije a usted que no voy a cocinar en leña. Igualita que el hermano. Viene el hermano con su reclamación de que yo tengo que cocinar en leña, y por ahí se fue enojado. Yo no voy a cocinar en leña ni porque me lo diga tú, ni porque me lo diga él, ni porque me lo diga mi mamá. Pero con razón, él se fue enojado. Es que usted no puede hacerle eso. Porque mire, él hizo ese esfuerzo de hacer esa cocinita para momentos de emergencia como este. Y eso no es nada porque un día seguramente es lo que él consigue para comprar el gas. Y yo le dije a él que me hiciera cocina. Yo no le dije a él que me hiciera cocina. Él sabe muy bien que yo cocino en estufa, y si no hay gas, se quedó sin comer. Bueno, cuñada, usted está muy equivocada, pero nada, yo la voy a dejar con su pensamiento. Voy a ver qué resuelvo por ahí de comida. Y mire, si sigue por ese camino, va muy mal. Váyase, váyase, váyase. Metiéndose en lo que no le importa. Usted tiene que coger su camino, ¿eh? Prima. Prima. Ay, ¿quién sería que está llamando? ¡Oh, primo! ¿Cómo te está, prima? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Aquí, prima. Mira, prima. Yo sé que yo le debo 500 pesos a usted, pero yo quiero que usted me preste 500 más, porque ¿qué? Yo tengo un hambre, prima. No he comido nada hoy. Primo, mire, realmente me gustaría prestárselo, pero no tengo dinero. Y es como usted dijo, yo le preste 500 y todavía no me lo ha pagado. Si yo estuviera, también me sentiría incómoda de prestarle de nuevo. Pero, ¿y por qué usted dice que tiene hambre? ¿Usted no ha cocinado en su casa? ¿Su esposa no le ha cocinado? No, prima, porque usted sabe que allá se fue el gas. ¿Me entiende? Pero usted me dijo que usted le hizo una cocinita muy bonita afuera a su esposa para que cocine en su fogoncito, en leña. ¿Qué pasó ahí? Claro, prima, yo le hice una cocina a ella. Y hay leña también. Pero ella dice que ella no va a cocinar en leña, porque no quiere ajumarse y la uña, no quiere que se le pongan prietas del tine y cosas y así, ¿me entiende? Bueno, primo, ahí está muy mal ella, porque si usted no tiene dinero, y usted le explicó eso y ella lo sabe, el deber de ella es considerarlo y cocinar en la leña, porque son parejas, deben de tenerse mutuamente. Y ella no te está considerando a ti, porque mira cómo tú vienes a buscar dinero prestado. Así mismo, prima. Haciendo un lío cuando ella puede cocinar en leña. ¿No se va a acabar el mundo por eso? ¿No va a pasar nada? Prima, yo no sé qué voy a hacer con esa mujer. No sé que en realidad, no sé qué voy a hacer con esa mujer. Usted sabe lo que un hombre cansado de trabajar y llegar a su casa con deseo de comerse una comida, y cuando usted cree que se va a comer algo, aunque se fue el gallo, ella no va a cocinar en leña. No, prima, eso me tiene a mí. Bueno, mira, realmente en ese caso lo que te aconsejaría es que hables con ella, la pongas clara y le diga que te considere, porque eso está muy mal. A ella le gusta que tú como hombre le cumplas, entonces ella como mujer debe cumplirte a ti. No, prima, yo si ella sigue así, yo no voy a tener compromiso con ella, ningún compromiso. ¿Y yo? Bueno. Pero está bien, prima, se lo agradezco de todo modo yo. Está bien, ojalá que pueda resolver. Está bien, gracias, prima. Ok. Bueno, gracias a Dios que yo ni siquiera tengo ese dinero para prestarle a mi primo. Gracias a Dios, porque él todavía me debe 500 pesos y esa mujer debe ponerse a raya, porque ¿cómo está eso de que ella no quiere cocinar en leña porque se ensucia? Y eso. Entonces, ¿qué pasa en hambre? Dios mío, y ahora, ¿dónde yo voy a hallar un poco de comida? ¿Quién me emprestará 500 pesos? Porque hablé con la prima y la prima no tiene. Toda esta lucha que yo estoy cogiendo y estoy pasando es por culpa de esa mujer. Pero está bien, que este relajo se va a terminar. Está bien. Hermano mío, ¿cómo está? Estamos bien, mi hermano. Estamos bien aquí meditando. Ah, qué bien. Te estaba buscando, pero la esposa tuya me dijo que tú estabas aquí arriba, ahí, viendo la construcción. Sí, viendo la construcción y meditando un poco, así. Y despejo la mente, tú sabes. No, eso está bien, eso está bien. Tú sabes que yo vine fue para preguntarte, que yo te alcancé a ver los otros días, que tú llevas un paquete de leña grande. ¿Un paquete de leña grande? Sí, entonces a mí me gustaría ver dónde fue que tú lo buscaste para yo ir a... Oh, eso fue allá en el bosque. Sí. Donde la gente busca leña. Ahí mismo es. Ah, pero mira qué raro, porque yo los otros días estaba mirando por ahí, pero yo no vi leña por ahí, nada. Ah, lo que pasa fue que tú tal vez te quedaste en el inicio. Tú tienes que entrar para adentro, porque adentro es que están todos los palos secos. Ah, porque... Si tú no entras para adentro, tú no vas a encontrar nada de leña. Ah, pero mira, tú sabes que a mí me gusta cocinar en leña, porque también muchas veces cuando el gas se va, eso no sirve de emergencia también. Yo le hice una cocina a la esposa mía, para que ella cocine ahí cuando el gas se vaya. Sí. Tú sabías que las mejores comidas se cocinan en leña, lo mejor es sancocho, lo mejor es arroz, se cocinan ahí en la leña, en los fogones. Sí, sí. Tú sabes que incluso los restaurantes típicos, tú sabes que en leña que ellos cocinan, una de las comidas más caras es esa. Sí, y hasta los médicos recomiendan que cocinen alguna cosa en leña, porque eso le hace bien hasta para... Para la salud. Para la salud. Para uno tener buena salud y uno poder vivir más tiempo. Sí. Por nada, hermano mío, yo voy a llegar, porque tú sabes que tengo que... Hacía preguntarte eso, en realidad. Entonces yo voy a tener que llegar, porque ya tú sabes. ¿Tú vas a llegar? Sí, me voy ahí. Está bien, entonces. Ahora que tú vienes y me hablas de leña, ¿verdad? Yo debería de hacer un sancocho. Ah, pero eso está bueno. Un sancocho en leña. Ah, pero sí, eso está bien. Pues ya tú sabes entonces. Pues hablamos entonces. Ok, te cuidas. Sí. Ya tú sabes. Hola, amiga. Ay, hola, amiga. ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Mira. Aquí, bien. Qué bueno. Yo pasé a ver si ya tú cocinaste, porque mira, yo no he podido cocinar allá. Ay, mira, yo tengo una sola hambre. Y ese hombre no llega con ese gas. Pero bien, entonces, porque está la opción de fogón, porque yo tampoco tengo gas, pero es que no tengo fogón. Tengo que esperar que mi esposo llegue, tú sabes. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Esta mañana se fue el gas. Y yo, tú sabes que a mí no me gusta cocinar en fogón. Yo no sé para qué él hizo esa cocina. Yo no me puedo dañar mis uñas, no me puedo dañar mi pelo, y yo no voy a cocinar en fogón a nadie. Pero, ¿cómo así? Tú tienes hambre. ¿Tu esposo va a llegar y no va a encontrar comida aquí? No, ya él llegó del trabajo. Él anda por ahí buscando el dinero del gas. Pero, o sea, que tú lo hiciste que llegara del trabajo y que saliera a buscar dinero para el gas, en lugar de tú esperarlo con comida, por lo menos hoy tú debiste de cocinar en leña. Que no, amiga. ¿Y mis uñas después? ¿Y el salón? ¿Quién me lo va a arreglar? No, 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 no. ¿Y desde cuándo acá las uñas son más importantes que tú darle de comida a tu esposo? Y tú también, que me dices que tienes hambre. Pero si él fue a buscar el dinero del gas, ¿él puede venir rápido? Es que no, amiga. Mira, tú sabes que cuando uno cocina en fogón, uno se ensucia demasiado, huele mucho a humo, las ropas y el pelo. Entonces, yo no puedo estar en eso. Yo sé que yo tengo que cuidar mi matrimonio, pero en esta ocasión yo le voy a fallar a él. No, no, no. Espérate que tú estás actuando mal. Tú no amas a tu esposo. Claro que sí. Pero el amor tiene siempre un sacrificio. Eso de que tú te ensucies de humo, de que te dañen las uñas, que no es que porque tú cocines en leña se te van a dañar tampoco. Eso es una exageración tuya. Piensa bien las cosas que tú tienes que valorar que tu esposo trae para hacer de comida a la casa y tú por lo menos, por una vez, tú no puedes cocinar en leña. Revísate, tú lo estás haciendo mal. Amiga, pero es que... No, no hay... Tú no tienes la razón. Bueno, quizás mi esposo se sintió mal porque yo no le guardé comida y él viene cansado. Cansado del trabajo y se fue a buscar dinero para el gas. Tú debiste de por lo menos hoy cocinar en leña y ya él busca el gas tranquilo cuando hubiese comido. Dios mío, amiga, ahora que tú me lo dices así, veo que tú tienes la razón. Yo no debía hacer eso porque él viene cansado. Yo si hubiese trabajado, quisiera que me guardaran mi comida, que me atiendan bien. Y yo en cambio dejé que se fuera. Así como a ti te gustaría que él te trate, trátalo tú también. Eso que le hiciste no está bien. Pero yo me voy. Tú sabes, yo no he comido, pero yo como cualquier cosa por ahí hasta que mi esposo llegue. Porque como tú, no tengo fogón. Si no, yo hubiera cocinado en leña. Está bien, amiga. Y cualquier cosa yo te aviso, si cocino. Está bien, nos vemos. Gracias por el consejo. Está bien las cosas. Está bien. Dios mío, mi amiga tiene toda la razón. Mi esposa se me puede dejar por yo haberle hecho eso. Pero yo esperaré que llegue para hablar con él. Roo. Roo. Ay, hola. Dime, a ver, ¿cómo tú estás? Mira, yo quiero que tú me hagas un favor, que me preste 500 pesos. ¿Tú estás seguro que tú me lo vas a pagar? Sí, yo estoy seguro. Desde que yo cobre, te lo pago. Ah, pues está bien, déjame buscarlo. Por fin, Dios mío. Me encontré. ¿Quién me va a emprestar 500 pesos para yo echar ese gajo? Mira, yo lo encontré. No tengo menudo. Yo te voy a dar esos mil pesos. Tú coges tus 500 y me traes lo mismo. Pues está bien, no hay problema. Yo los cambio y te los regreso, oíte. Está bien. Gracias, Roo. Vé con Dios. Está bien. Amor. Hola, amor. ¿Y qué tú haces? Cocinando. Oh, pero qué bien, ¿no? Porque yo cogí este dinero prestado para que se muelga. Ah, no, mi amor. Mira, discúlpame, de verdad. Si tú quieres, devuelvo el dinero. Porque realmente yo lo hice mal. Yo tengo que cumplirte a ti y tratarte bien porque tú eres que traes dinero de la casa, tú sabes. Y yo necesito que tú me perdones. Cada vez que no tengas dinero para hacer el gas, yo voy a cocinar en el fogón. Y voy a seguir cocinando hasta que tú puedas conseguir el dinero para echar el gas. Ok, amor. Amor, pero qué bien que tú reflexionaste, pero ¿quién te hizo cambiar de opinión? No, yo hablé con mi amiga y ella me explicó la situación y me dijo que estaba mal lo que yo estaba haciendo y que podría perderte. Y cuando ella tocó ese tema, yo me arrepentí porque yo no quisiera perderte nunca. Claro, mi amor. Yo quiero que tú siempre entiendas así y que siempre mantengas esa humildad porque tú sabes que la situación está muy difícil. ¿Me entiendes? Y el cocinar en leña no es una cosa del otro mundo. Es algo que es bueno. La comida es buena. ¿Me entiendes? Sí, yo lo entiendo. Pero yo necesito que tú me perdones. Tú me perdones. Yo te perdono, mi amor. Ay, gracias, amor. Gracias. 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 Gracias.